Reciban un cordial saludo pueblo panameño de parte de Yaira Pino, Antonio Saturno, en esta ocasión para compartir con ustedes nuestra preocupación como ciudadanos que somos parte de este país ante pues las decisiones, negociaciones y demás que se están haciendo con las explotaciones de recursos naturales en nuestro país, específicamente los proyectos mineros. Porque esto es un patrimonio del Estado, es decir, de todas y todos los panameños. No es exclusivo de una familia en particular, de un partido en particular, de algunos gobernantes o de algunos empresarios. Es un patrimonio del Estado. Por eso consideramos importante compartir con ustedes algunas propuestas que deben realizarse en nuestro país, que deben llevarse a cabo, como lo es una política pública de gestión ambiental integral. Esto requiere de una evaluación ambiental compleja, multicriterial, que genere un mapa de las fronteras, de las explotaciones, de las diferentes materias primas que hay en nuestro país. Asimismo, es necesaria una ley de moratoria minera. Esto para poder llevar a cabo un desarrollo sostenible en nuestro país, en torno al uso de nuestros recursos naturales y específicamente los recursos mineros. Así mismo es. También hacemos la aclaración para que el pueblo panameño tenga conocimiento. Estos proyectos, estas negociaciones se vienen dando desde el año 1997 y así sucesivamente todos los gobiernos de turno que han pasado hasta la fecha. En los proyectos mineros se pueden generar muchos ingresos a favor del pueblo panameño, pero también tenemos que ver las consecuencias que nos puede traer en cuanto al ambiente y en cuanto a la salud de toda la ciudadanía. Le solicitamos al órgano ejecutivo, al órgano legislativo, que revise bien el proyecto minero y se haga con la vía transparencia, porque al no darse una transparencia de este tipo de negociación, el pueblo panameño dirá un no rotundo a los proyectos mineros. Por eso, derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Por un Panamá trabajando unidos. Gracias. 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 Gracias.